Así es, ¿cómo estás Diego? Buenas tardes para todos. Va a comenzar esto que es Invasión del Amor de Dios, que es un movimiento sobrenatural evangelístico en donde vamos a evangelizar todo general de esa, tratando de llegar a las familias, tratando de llegar a la gente porque creemos de que Dios puede restaurar, de que Dios puede volver a formar aquello que muchas veces uno cree que está perdido. Nosotros creemos en la fe, en que Dios lo puede lograr, así que por eso queremos llegar a esas familias, queremos llegar a los adolescentes, a los niños, a toda persona que podamos llegar y mostrarle lo que Dios, así como lo hizo con nosotros, lo puede hacer también con la gente. ¿Qué plan tiene para hoy Invasión del Amor de Dios? Hoy lo que vamos a hacer va a ser una caravana, que vamos a salir por todo el pueblo, digamos, por general de esa, a mostrar realmente de que es gozo, de que es alegría, porque fue Cristo quien murió en la cruz por nosotros, entonces creemos de que Dios algo puede hacer con general de esa. Bien, ¿y qué hacen? ¿Tocan bocinas, globos, carteles? Sí, todo, vamos con toda la alegría, con todo el gozo, con banderas, saliendo a mostrar realmente a que la gente pueda decir, wow, ¿qué está sucediendo? Bien, ¿y si alguien quiere preguntarles algo para alguien o después hay alguna reunión en la noche, mañana? Sí, sí, pueden estar preguntándonos, es más, está la página del Ministerio PNL, en donde hay videos y también nos pueden estar consultando. Bien, bárbaro, ¿y esto culmina con alguna reunión, algún encuentro? Por el momento, hoy no, no se hace una reunión, pero no es que esto es solamente hoy, sino que esto recién comienza y vamos a estar evangelizando por, digamos, por varios tiempos. Digamos, la obra de Dios nunca para, la obra de Dios nunca para, así que bueno, ya después, más adelante, vamos a estar realizando lo que es el repartimiento de troqueles, donde hay peticiones, donde la gente, digamos, pueda anotar si tiene alguna necesidad para que cada uno de nosotros estemos orando por cada una de sus vidas. Ahora recién es lo que recién comienza y arrancamos con todo. Bueno, van a Dalmas y a Ticino, ¿no? Así es, así es. Primeramente hacemos acá en Generaldeza la caravana y después recorremos Ticino y después pasamos por Dalmas y ya después nos pegamos la vuelta para Generaldeza. Gracias. Muchas gracias, Diego. Perfecto, ahí está Cami, entonces, mostrándonos cómo se prepara este movimiento Invasión del Amor de Dios. Estamos viendo que se están preparando los autos, se están, bueno, acompañándolos de globos. Tránsito va a estar, bueno, regulando allí el movimiento. Este operativo importante que se organiza hoy sábado a la siesta. Desde las 2 de la tarde estaba planeado entonces que el Ministerio Peniel es quien lleva adelante esta caravana. Caravana de Invasión del Amor de Dios. Autos que tienen carteles, por ejemplo, acá globos, carteles. Invasión del Amor de Dios, Ministerio Peniel. Por acá tenemos otros carteles más, Zona Kids. Bueno, hay mucho clima de festejo, de alegría. Acá estamos viendo el cartel de Zona Kids. Bueno, caravana que parece que comienza en breve nada más. Imágenes en directo, tránsito está ahí acomodando el, digamos, este movimiento que, obviamente, a esta hora no hay un tráfico importante en la ciudad. Entonces no va a haber complicaciones en eso, ¿no? Por acá ya están listas. Hola. Hola. Bueno, van a estar tocando bocina, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a estar tocando. Hola, Diego. ¿Cómo estás? Bárbaro. Por acá, listas, ¿no? Listas ya para arrancar. ¿Algún mensaje para la gente que está viendo? Y que siga a Dios en este tiempo. Bárbaro, gracias. Bueno, se están escuchando cada vez más las bocinas. Hola. ¿Algún mensaje para la gente que está viendo a esta hora? Es un movimiento sobrenatural, donde Dios se mueve en milagros, en prodigios, y bueno, derrama de su amor a la gente, que en este tiempo necesitamos tanto de Dios. Dios haga un milagro en esta ciudad, que no entre pandemia, que no haya ganado en esta ciudad. Gracias, ¿eh? Perfecto. Por acá, ¿algún mensaje para la gente que está viendo? Ay, qué bueno que vamos a salir ahora y vamos a estar orando por todo el pueblo. Vamos a invadir con el amor del Señor. ¡Gloria a Dios! Una alegría poder compartir. Gracias. Nos vemos. Sigue la alegría, sigue el festejo a esta hora. Ay, está Marce. Imágenes en directo del móvil. Bueno, seguimos. A ver, por acá. Hola. Hola, ¿cómo estás, Diego? Buenas tardes. Bueno, ¿para vos qué es invasión del amor de Dios? Y mirá, es un movimiento mundial muy importante. Esperamos llegar a muchos corazones, a muchas almas, a mucha gente que está perdida, para que se encuentre con Dios y sepa que va a cambiar su vida para siempre, Diego. Gracias, ¿eh? ¿Mensaje entonces para los niños que están viendo? Nosotros hacemos invasión del amor de Dios para que conozcan de Dios y que sepan que es el único que hace las cosas posibles. Gracias, ¿eh? Entonces, lleva una niña que nos cuenta ahí qué significa para ella invasión del amor de Dios desde el Polideportivo Municipal. Invasión del amor de Dios. Acá también están con fotografías. Todavía siguen colocando carteles. Bueno, acá estamos 20 para poner un cartel. Estamos encontrando un lugar. Vamos, estamos encontrando un lugar para poner este cartel. Para vos, ¿qué significa invasión del amor de Dios? Dale, Sofía. ¿Qué significa invasión del amor de Dios? ¿Qué están haciendo? Va, significa todo. Bien. ¿Qué significa Dios en tu vida? Todo. Todo. Un héroe para mí. Bien. Gracias. Por acá, ¿contenta de este movimiento? Sí, está muy hermoso. O sea, es la oportunidad que nosotros tenemos para invadir del amor de Dios a la gente, ¿no? Por eso se llama invasión del amor de Dios. Porque nosotros salimos a las personas a invadir con el amor que Dios nos tiene a nosotros, ¿no? Porque realmente es un amor tremendo. Gracias. ¿Tu nombre? Camilo Fawel. ¿De dónde? De acá, de generación. Gracias, Camila. Camila, entonces, por acá. Por acá, hola. Nos levantaron el vidrio. Y acá llegamos al final de hola, de este operativo. Miren lo que es, es impresionante. Y la verdad que esto se desparrama en breve en toda la ciudad. Y van a estar haciendo localidad de Ticino y luego de Dalmacio Vélez. Hola, ¿por ahí? Ustedes no me van a bajar el vidrio, subir el vidrio, ¿no? Ahí está. ¿Cómo va? Bien, bien. ¿Qué significa invasión del amor de Dios para ustedes? Invasión del amor de Dios es un movimiento evangelístico donde salimos a mostrar a la gente que Dios existe, que Dios es real y que Dios lo estás esperando. Bárbaro. Le vamos a demostrar el amor de Dios. Genial. ¿Por ahí? También, como ella. Le vamos a demostrar el amor de Dios. Bárbaro. Gracias, ¿eh? Gracias, Diego. Bueno, por acá las chicas entonces contándonos ahí sobre invasión del amor de Dios, adolescentes también que forman parte seguramente del clan, creo que se llama, ¿no? Hola, ustedes son adolescentes, ¿no? Sí, sí. De la iglesia. Ajá. ¿Y qué significa invasión del amor de Dios para ustedes? Y sería ir a pasar en casa por casa hablando de Dios, de todas las cosas buenas que hace por nosotros y eso. Bárbaro. ¿Por acá? Es un movimiento evangelístico para recuperar a aquellas gentes que están perdidas de Dios para que acepten a Cristo en su corazón. Bárbaro. ¿Por acá? Sí. Para mí es mostrarle a las personas que no saben quién es Jesús y mostrarle cómo sería su reconocimiento. ¿Qué significa invasión del amor de Dios? Ahí se están ubicando los lugares. La verdad que es un operativo bastante importante que se está montando. Por acá, ¿listas, no, Betty? Hola, ¿cómo estás? Bueno, lista. ¿Qué significa para vos invasión del amor de Dios? El amor de Dios para mí es una representación del amor de Cristo. Que con esta caravana queremos entrar a todos los hogares y que la gente pueda conocer que verdaderamente hay una salvación para todos. Invasión es llevar un poco de alegría a los hogares a través de esta caravana. Gracias, qué lindo. Toda la alegría que el cartel, los globos que nos faltan y la bocina. Gracias, ¿eh? Gracias a vos. Gracias por acá y mirá, gracias amablemente. Nos cuentan qué significa para ellos, para ellas, invasión del amor de Dios. Bueno, ya se está preparando todo. Ahí, dale a vos. Invasión del amor de Dios. Los autos que tienen mucho color. Bocina, en carteles, banderas. El plan adolescente, ministerio Peaniel. Por acá seguimos mostrando. Hola, 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 hola. ¿Cómo estamos? ¿Me escuchan bien? A ver, veo sin asos y me escuchan bien. A ver. ¿Estamos listos? ¿Cómo estamos listos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Ya comienza la caravana recorriendo los distintos barrios de nuestra localidad. Comenzamos la caravana recorriendo los distintos barrios de la calle del General de Iza. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos listos? Comenzó entonces la caravana. ¿Cómo estamos listos? ¿Cómo estamos listos? No te manches. ¿Cómo estamos listos? Bueno, ahí está la caravana entonces, van a estar haciendo General Dehesa, van a estar haciendo luego Ticino y después Dalmacio Vélez y luego terminan aquí en General Dehesa. Bueno, esta caravana entonces organizada por Ministerio Peniel, este movimiento mundial, Invasión del Amor de Dios, que explicaban recién a la radio todos los años, bueno, no es la primera vez que venimos a este tipo de caravanas, a este tipo de movimientos que organiza el Ministerio Peniel de General Dehesa. ¿Dónde está el bebé? Mirá. Invasión del Amor de Dios, ahí con mucha alegría van a estar por las calles de General Dehesa tocando bocina y luego, bueno, el famoso troquel que explicaba recién Cami que van a estar repartiendo en las próximas semanas donde vas a poder dejar tu pedido de oración, donde vas a poder dejar allí, mostrar allí seguramente que anónimamente tu necesidad. Vas a poder escribir tu necesidad y van a estar orando por vos ese movimiento que lo van a hacer, ahí va la familia de frontera. Gladys, mirá Gladys, qué nivel. Bueno, impresionante, eh, la alegría que hay en este lugar. Imágenes en directo. Ahí está, dice. Bueno, eh, y acá está el final entonces de esta caravana que se está organizando a esta hora de la tarde desde el polideportivo y hacia diferentes calles de General Dehesa. Luego van a estar haciendo la localidad de Ticino y después Dalmacio Vélez. Tic, 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 tic. Tic, tic, tic. Bueno, comenzó la caravana entonces, tránsito ya tiene el mapa, el mapa donde, bueno, así refleja todo el recorrido que van a estar haciendo en el día de hoy aquí en General Dehesa.